Pasa esto curioso, la Feria del Libro Porteña termina con dos grandes figuras, el premio Nobel Mario Vargas Llosa y Germán Garmendia, ¿sabes quién es? No, no sé. Es un youtuber, ¿sabes lo que son? Sí, pero no es un tipo de, digamos, de cultura que yo practique, no estoy muy enterado, no la sigo, no la conozco, la verdad que no me interesa demasiado, ¿no? Es un chico que tiene 26 años y tiene 27 millones de seguidores, él dice que va a presentar un libro que lleva a no lectores a la lectura, ¿te parece que estas cosas? Bueno, si es que es verdad, eso en buena hora, creo que la lectura es absolutamente fundamental, no solamente para enriquecer la vida de los lectores, sino para crear ciudadanos que sean imaginativos, con espíritu crítico, así que todo lo que sea intensificar, incrementar la lectura me parece positivo, pero, digamos, las redes sociales no es un mundo mío, no es un mundo que tengo mucho interés en conocer tampoco. Él ha dicho que le gustaría ponerte a ti en alguno de sus videos, ¿qué dirías? Pues no tendría inconveniente si es que el video es un video que tiene una dignidad, ¿no?, de tipo moral, de tipo intelectual, de tipo cultural. Has venido a presentar tu última novela, Cinco Esquinas, que parece un Vargas Llosa puro, ¿no?, porque están ahí todas las cosas que, no sé si decirte obsesionan, pero te interesan, la política, el Perú, el erotismo, el periodismo. La dictadura, el periodismo, efectivamente. Fujimori sigue siendo tu adversario a lo largo de... Bueno, adversario mío, no, adversario de la democracia, de la libertad, de la decencia, y, digamos, no ha desaparecido, por desgracia, de la vida política peruana. El fujimorismo está allí, la hija del dictador está, digamos, con muchas posibilidades de ganar la segunda vuelta electoral, algo que sería trágico seguramente para el Perú, ¿no? Uno tiene la sensación de que está el Vargas Llosa de siempre, de toda la vida, pero también uno nuevo, que es tapa de la revista Ola, por ejemplo, hablando de periodismo rosa. Bueno, creo que el periodismo de, digamos, rosa, el periodismo chismográfico, es un fenómeno que se da en nuestra época, ¿no? Hace 20, 30 años, eso existía, pero como algo muy marginal, en tanto que hoy día realmente alimenta incluso a la prensa más responsable, que ha tenido que abrir sus páginas a este tipo de periodismo, porque hay una demanda, ¿no?, que satisfacer, y creo que es uno de los fenómenos culturales más preocupantes de nuestra época, ¿no? Preocupante. Sin embargo, parece que estás más amigo de eso, ahora que estás en pareja con Preissler, que es una figura de esas revistas, o... Bueno, amigo, soy una víctima. Ha, 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 ha.